¡Suscríbete al canal! 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 ¡Violeta! ¡Violeta! Estamos de acuerdo en que Norman es una porquería, eso lo sabemos. Pero él actuó por su cuenta y riesgo. ¿A qué vas? Yo creo que Giovanni no tuvo nada que ver. Mi amor, piénsalo bien. La policía ya no se hubiera caído. Eso todavía puede pasar, mamá. Está bien. Haz lo que quieras. Pero te voy a dejar una cosa muy clara. Yo no voy a vivir el resto de mi vida en guerra con Norman. Porque yo no quiero que te me mueras en los brazos como tu papá. Piensa muy bien lo que haces. Porque estás perdiendo lo único que tienes y que te quiere una venganza estúpida. Giovanni, párese. Consiguió pasajera todo el día. Ah, sí. ¿Eso para dónde vamos o qué? Vamos para San Victorino. Es que hablé con Toby y se nos ocurrió una idea muy buena para sacar adelante el almacén. Viña, ¿usted todavía sigue pensando en sacar adelante ese almacén? Pues, claro. Y me voy a hacer rica con él, va a ver. Bien, listo, todo bien. ¿Pero dónde es eso? No sé. En el centro me dijeron, camine. Eche para el centro y ahí vamos preguntando. En Victorino, no tenía un departamento de santo. Yo tampoco, pero a ver. ¿Mamá? ¿Mami? ¿Mami? Yo dije acá y no llega, ¿no? Eric, ¿y usted qué está haciendo acá? ¿Dónde están mis papás? ¿Qué les hizo? Tomy. Tomy. No se me ha acabado para nada. Bueno, deja carita que sus papis no están acá y agradezca que no están acá. Los hubiera sacado a pata porque ni tú esté hechuzo ya. Eric, no sea miserable. Yo lo estoy pagando poco a poco. Además, ellos no tienen ni idea que yo le entregué a usted las escrituras de la casa. Bueno, es mi problema, es su problema. Usted va a matar a su papi de un imparto. ¿Y por qué? Por vagabunda. Eric, hágame un favor, váyase. Yo no quiero que ellos lo vean a usted acá. Váyase. ¿Cuál vaya? Siéntese más bien y no te voy a hablar con usted. Eric, por favor. ¿Qué es que siente? Eric, por favor, mire que usted me está dando un plazo muy corto. Además, yo lo estoy pagando poco a poco. Yo necesito encontrar dónde voy a meter a mis papás, por favor. Vos, mate un rato, que es que no te viene a hablar de eso, te viene a hablar de otra cosa. Vos me vas a dar la dirección de la Pamela y me la vas a dar ya. Vos me vas a dar ya. Esa es. Ahí está. Cosita. ¿Y oí, hijo? ¿Mm? Hágale caso a tu papi cuando le diga. Bueno, mi hija, ¿no? Vamos a seguirlos, pero despacito, con su avena, para no ver tantas boletas. ¿No? Pues... Venga, niña, ¿qué? Se las oyó comprando, ¿no? Casi acaba con San Victorino. ¿Qué? Si esto es lo más barato. ¿Dónde va esto? ¿Qué? ¿Qué hay que hacer? Espera lo que voy a hacer. Amiga, ¿qué va a cerrar el almacén de las exóticas para montar uno de chucherías? ¿Y si da más ganancia, por qué no? ¿O qué va a montar un toldito aquí los domingos para vender aquí afuerito? Ay, tan chistoso. Entre más bien esto. Ese se va para el Carmen mañana, temprano. Manita, ¿sabe qué? Por eso es que yo la quiero tanto, por paradita en la raya, por guerrerita. Ay, sapo. Pero no tiene que reaccionar así, simplemente piensa. Piénselo ni que nada, ya lo pensé. ¿Y si me matan qué? ¿Y si yo puedo conseguir todas las cosas que yo estoy prometiendo? Ay, sí, ya le creí. Si apenas lo acabo de conocer. Señorita, la única cosa que yo puedo ofrecer son los beneficios que mi gobierno me permite, siempre y cuando usted me ayude. Claro. Con cara gana usted y con sello pierdo yo. Qué buen negocio para mí. Mira, Brenda, yo veo que usted apenas tiene dos opciones. La primera opción es si usted no me ayuda, su amigo Braulio va a pasar 30 años en una cárcel en los Estados Unidos. Pero si usted sí quiere ayudarme, ¿de cuánto puede pasar a la mitad? ¿Qué dice? Supongamos que yo lo ayudo. ¿Qué voy a hacer para ayudarlo a capturar a los socios de Braulio, ah? Bueno, yo voy a explicar esas cosas cuando usted me da una respuesta positiva. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice? Espera aquí, Claude está adentro, ¿yo? Ahí. No, pues qué belleza. Nos vinimos a verla a hacer mercado. Vamos a mirar. No, esperemos la cara, hermano. Qué gracia tiene ir a verla, empacar vainas. No, hijo, hijo, créame. Está pamplemusa en su vida hecho mercado. Algo raro se está trayendo. Vamos a mirar. No, más bien, ¿sabe qué? Mijo, métase por la zona de carga. A ver con qué sorpresa nos sale. Para eso me va a mandar otra de Claudio. Para que lo viera a mercar. Dale, ándale. Háblame así. Que a mí si no me tiemblas la mano en romperte la madre, ¿eh? Después de lo que lo voy a hacer, no me lo tiene que advertir. Dale. Échale.